¿Y qué tal a todos, ladies y lados? Sean bienvenidos a la parte 9 de GTA de Lost and Dance. La parte 9. No queda casi nada. Creo que voy a empezar la misión 16 y son solo 22. Me esperaba eso, dado de que creo que los episodios de Liberty City fueron desarrollados, los dos, en solo dos años. O sea, casi nada. Por algo había un solo año de diferencia con GTA IV en el lanzamiento. ¿Qué dice el mensaje? Esa, si no me confundo, es Mallory, la novia de Roman. Creo que sí, se llamaba Mallory. El taxi no me sirve de nada y me acabo de acordar de una cosa, pero no les voy a decir para evitar spoilers. Bueno, hay que comenzar la misión. No, I can't. Es pick up. I can't hear what you say. Easy. Oh, es yo. One second. No, es para un momento, chica. No, all you gotta do is walk through customs and you're home free. Está bien. I'll see you soon. And don't worry about my friend Johnny. He's ugly, but he don't bite. Andres. 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 Hey. Why do I pay you to protect me when you don't do nothing? I was in the kitchen. I was doing nothing. I don't want no fucking excuses. Get the fuck back in the kitchen. Pero, okay. Don't, okay, don't. Jesus. Hey, Johnny boy. What's up? You had a good time the other day with those boys, huh? Men and their motorcycles. Sure. Why do we need to hit that convoy so hard? You know all these bodies can't be good for your business. Ah, you don't think I could survive out here if I wasn't dropping some people. I'm the big boss. Okay. People gonna love you, but they're gonna hate you even more, right? Now you're starting to sound like Billy. They're gonna hate you because you're a woman in this macho fucking world? They're gonna hate you because you're from the island? Stupid people think Latinos ain't worth shit in this town. When you're the big boss, and you me, these bodies gotta come with it. Okay. I came up from a rough background. Man tried to turn me out when I was 14 years old. I fed him his balls! I'm just saying you should limit your casualties. When I ended that fucker, I got a reputation in PR. No man touched me after that. Nah, I ain't saying all men are bad. Wouldn't have married three of them if I thought that, right? All right. Let's do this, Liz. Okay, okay. Go get my girl, Martha. She just came in on the adios flight from PR. You think this place look okay? It's so hard I get it nice again once the assholes have their party. Yeah, it's fine. Yeah? Yeah, she'll love it. Okay. Where? Andreas! Sí. You fucking missed a spot! I missed a spot, no! Come, drop these pillows and get that spot out of my couch! Me queda un largo camino al aeropuerto. Hay que buscar a Martha. Y con lo que dijo Elizabeth, creo que le va a encantar el departamento. O sea, accedió a que le metieran bolsas de cocaína en el intestino delgado. O sea, ¿qué le va a importar un departamento o algo sucio? Oh, ¿qué es esto? Ah, Terry y Clay. Podría llamarlos, pero creo que en parte me encantan los desafíos. O sea, cagarme a tiros en solitario con la policía. Porque, bueno, más que nada me enfrento a la policía. 5 dólares. 5 dólares, miren eso. Puedes pasar con una chica secuestrada en la parte trasera. O sea, el asiento de pasajeros. Y no te dirán nada. Puedes pasar con armas. Como un convoy, como en la última misión que hice para Elizabeth. Ah, no. Sí, la última misión que hice para Elizabeth. Y también podría ser de que puedes llevar camiones con inmigrantes. O sea, puedes pasar lo que sea. No importa. Son 5 dolarucos. Ahora sí, tengo que ir a buscar algún vehículo que me sirva. Porque, obviamente, no voy a utilizar una moto. Me van a matar a los pocos tiros. Uno que sea lo suficientemente rápido. O sea, ninguno de los que veo. Más o menos como que GTA IV y sus episodios. No existe una gran variedad de supercoches. Bueno, no hay supercoches. Sino, no existe una variedad de coches deportivos. Por lo menos. Como que... Creo que solo había dos modelos o tres. Uno, creo que se llamaba Turismo. Y los otros dos, ni me acuerdo. Pero uno en particular, el más rápido de los tres, lo conseguías con Florianicro. En The Ballad of Gay Tony es más fácil encontrarlo. Creo que voy a agarrar el taxi que es lo más conveniente. Señorita, ¿qué tal? Necesito su taxi. Y quizá a usted más adelante. Y si me dice que no, la voy a demandar por antisemita. Ah, mierda. Siempre me pasa lo mismo. Discúlpeme. Puede darme su número también. La llamaré la mayor cantidad de veces posibles. Muy bonita la chica. Demasiado femenina. Manejando un taxi. Es la primera vez que encuentro una chica así en GTA IV. O sea, en todo GTA IV y también GTA V. Muy femenina. Maneja un coche un tanto sucio. Y maneja demasiado bien. Tiene pito. Sí, tiene pito. A veces es duro, como su pene, aceptar la realidad. Pero, ¿qué se le va a hacer? Bienvenido a la Internacional. ¡Vámonos, déjame, suéltame! ¿Qué? Yo no tengo perigo, ¿tú no entiendes? Yo solamente vine aquí para ver la estacha de happiness. Habla inglés, ¿eh? Habla, you're going to suck a medic and penis when you get into holding. Liberty Swingers, good team, eh? Wow. Drug mule skags ain't usually this cute. This is going to be fun. Hey, come on, baby. Yo, I don't know about you, but the America I believe in doesn't deport hard-working young girls like this one. Yeah, well, the only thing this girl works hard at is swallowing bags of coke, and in a minute, blowing me. So, uh, sir... Hey, hold on. Is your name Marta? Sí, sí. You're coming with me. Come on, keep your head down. I use me. I need car! We got a damn police copter on our tail. I'm sorry about the welcome party, three cheeks, but you have to stay down. Sería bueno derribarlo Pero creo que la única vez Bueno, cuando jugué esta misión Por una única vez, o sea la primera vez Usé una bazooka y El helicóptero fue directo Hacia la pobre Marta Así que tendré que Tendré que escapar del helicóptero Carajo, the police are mamones, man Ahora sé why you ride boto What the bloody hell are you doing? Good boy Los topes no tienen mi puta idea De cómo manejar Mierda, esta ciudad Está llena de tombos Así se hace You drive good, Johnny Vamalo, Johnny No more police Muy bien, Johnny Mataría a esos dos que me están tocando el culo Pero eso significaría otra estrella Me pregunto ¿Qué hace la gente que no sabe español Cuando escucha a Marta? O sea, bueno Nosotros hablamos español A no ser de que haya alguien aquí Viendo este video Que no hable español Eso no tendría sentido Oye Sé manejar Eso es mentira Pero Pero Me siento ofendido Me has ofendido ¿Sabes qué? Hagamos un trato Si escapo de la policía Voy a meterte la mano en el ano Y te la voy a sacar Desde el intestino delgado La cocaína I'm taking you back to Elizabeth You, Marta You first time in Liberty City Liberty City Swingers, baseball La statue de felicidad Las mujeres feas Los políticos lascivos La delincuencia armada La ciudad más ensimismada del mundo Si, Liberty City Liberty City Very good You learn good I mean You're learning very well Usted no es exactamente Lo que he esperado Señor Johnny ¿Y ahora vamos al hotel De cinco estrellas? Mi no habla mucho Spanish, lady Necesita una ducha Después de esta bienvenida Tan perra Uff Estoy mareada ¿Tiene idea De cuántos condones Llenos de perico Hay en mi intestino delgado? Espero que nada Se haya roto No speaky-ee Spanish, Marta I'm sorry I'm late for yoga I want to make you a storm Have a nice day Shit, I'm gonna make you think ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tiene un departamento así? Jugar multijugador, sí, claro. No me hice un perfil para Games for Windows Live y creo que ya no está activo desde hace añares. O sea, no han sacado nada del Games for Windows Live y estoy usando la versión de Steam. Ah, Elizabeth, otra misión más. ¿Malk? Ah, Malk, Malk, Malk. El de las motos. El de las motos japonesas. Como dije, no uso motos japonesas porque primero son difíciles de manejar, no doblan bien y te achican el pene. Miren al pobre Malk. ¿Han visto alguna vez un negro con el pene chico? Ven, 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 ven. Eso, eso no ocurre todos los días. Y por culpa de esas motos, esos extraños casos se dan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto, ahora voy a poder conocer a Clay. Bueno, me había olvidado de su nombre, pero a Terry y a Clay no los ubico, en realidad, a ninguno de los dos. A ver... Ah, no, esperen. Puedo verlo en el minimapa. El negro sería Clay y el otro Terry. Bueno, Terry blanco, Clay negro. Perfecto. Ahí sí me acuerdo. Y ahí también ustedes. Así que no me critiquen por ese chiste. ¿Qué tal, chico? Tengo ese package para ti. Sí, man. Overnight Express. ¿Qué? ¿Estás estepando en este chiste? Fuck you. Test it and see if the purest punk like you going to find. Listen, you do your job and let us do our... Eh, we'll have a minute. Go ahead, girl. That fucking good? Yeah, that's good. So what you gonna do about it? I'm gonna take it for our own. I don't think so. Well, you best change your mindset, cause this right here, man, is heck. Yeah, motherfucker! Ah, you fucked up now, bitch. Holy shit. Yo, you see what you did? God damn you, motherfucker. My fucking fight, man. Come on, Terry. Primero déjenme sacar esto, porque si no tendré copyright. Y listo, ya está. Get the heat away! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!